¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, Faito Namete, estamos en el capítulo número 27 de Noches de Miedo, y estamos en Sanatorium Rhythm Inti. Así que vamos a ver, la primera vez que jugamos aquí conseguimos 6 de 8 páginas en el truco, nada más. ¡Fuck! No me gusta jugar estos juegos, señor. Pero pues bueno, hay que complacer al público, y esto es lo que el público pide. Pide ver a Faw, Kegersi. ¡Oh! ¡Llegué a la clase técnica de computación! ¿Hoy qué veremos, Orlando? ¿Illustrator? Fuera de vista, no fuera de la mente. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Malditos booms! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Tienes aquí también, y que he 36 deanızede... Así que ciertamente escaño. Sí, unЭтоcito raro. Cuando ya dicen Orly. Me llamo así. Pero me acuerdo como es que no me estan llamando a mis. Tal vez nos rascísimo. no se capaz de comer para ningún lado ¿me viste esa parte antes? ¡oh! hola tu me escape ¡mierden! eventualmente la cámara dejará de grabarme ya sea que se le acabe la pila o se le llena la memoria tu mamacita calma, tu mamacita ¡yes! ¡yes! no se me aparezca a favor vaya sobrevive pues yo sobreviviré vamos 4 este mapa es muy fácil yo tengo mucha confianza en este mapa y soy ¡santa fe! ¡loool! mi corazón está en un bum 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 interesante no lag lag y lag me voy caminando así mirando de reojo hacia los sitios porque uno nunca sabe, a veces como estoy dejo en Halo, siempre que pasillo empiezo a caminar esa silla porque se los dejo por el costado que pasillo tan jodidamente oscuro venga por el hombre de esquilla pase por aca no voltees dije no voltees y claro estaba atrás de mi y no me voltee pero aun asi el dijo sorpresa que susto la verdad bueno entonces todo es sanatorio pues hay unos 4 en 26 que van a explotar bueno chicos si tienen algun otro juego de miedo que quieran recomendarme pueden dejarlo abajo en los comentarios y pues bueno y que no sea Udlas porque ya Udlas esta muy saturado entonces este pues yo Fahito me despido no olviden comenten, like, suscribanse si quieren ver mas gritos ehm compartan con tus amigos, favoritos si les encantó y nos vemos en la proxima chao chao